No des punta aún el agua cuando inicias tú la marcha y al mercado te diriges a llevar un maeret no haces caso de la lluvia ni te importa si la escarchas solo puede depararte el dolor de un vacío las penurias han cultido día a día tu existencia han armado de coraje tu perenne pujare y te han dado elementales enseñanza de paciencia para así en la desgracia sostenerte en varete y trotando burrerita desde tu humilde tapuy con los montes y praderas y en camino reipicuy con tus arganas bien llenas de naranja y mandión vas por calles a zoncenas repartiendo cabos por el duro pandiario legua legua vas andando sobre el lomo del burrito al que tienes como yú al pasar así las calles al trotar tú vas dejando un retazo de tu vida de obrerita ambor y ajú son tus días tan iguales que no tienes ni un domingo de placeres o de goces en tranquilo que tú burrerita paraguaya en mis versos te distingo y te abrazo en mis estrofas en ardiente cunú y trotando burrerita desde tu humilde tapuy por los montes y praderas y en camino reipicuy con tus arganas bien llenas de naranja y mandión vas por calles a zoncenas repartiendo cabos y te abrazo en mis estrofas en mi